Música Los reyes del oriente Ya vinieron a adorar Los reyes del oriente Ya vinieron a adorar Al Señor del cielo y tierra Sacramento del altar Al Señor del cielo y tierra Sacramento del altar Al Señor del cielo y tierra Al Señor del cielo y tierra Margen ángeles del cielo Enseñarnos a adorar Margen ángeles del cielo Enseñarnos a adorar Al Señor del cielo y tierra Sacramento del altar Al Señor del cielo y tierra Sacramento del altar Enseñarnos a adorar Al Señor del cielo y tierra Enseñarnos a adorar Arrere Amén Enseñarnos a adorar Margen ángeles del cielo y tierra Enseñarnos a adorar Al Señor del cielo y tierra Margen ángeles del cielo y tierra Margen ángeles del cielo y tierra Enseñarnos a adorar Margen ángeles del cielo y tierra Margen ángeles del cielo y tierra Margen ángeles del cielo y tierra Margen ángeles del cielo y tierra